¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Don Chairo. Hoy es día lunes, día lunes 11 de diciembre del 2023. Y bueno, pues chismecito, ¿no? Aquí con Pripan y PRD, que aquí no tiene nada que ver el PRD, no, pero también está metido en el ajo, ¿no? Bueno, se agarran a chingazos entre Pripan en la alcaldía Coajimalpa. ¿Quién gobierna Coajimalpa? El que quiere ser también candidato a la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a ver un poquito del video en el cual agreden estas personas, agreden estas personas. Y bueno, veamos. Se dieron hasta con la cubeta, hasta con la cubeta se dieron y después sale aquí el señor de los permisos, el señor dueño de los edificios de Benito Juárez, el que ha creado una alcaldía más cara que toda la Ciudad de México. Porque un departamento en Benito Juárez ya no te cuesta uno, dos o tres millones. Ya son arriba de siete millones de pesos lo que te cuesta un departamento en la Benito Juárez. Gracias a quién? A estos desgraciados. La gentrificación que han logrado en Benito Juárez es impresionante. Un departamento que anteriormente te costaba un millón y medio, dos millones de pesos. Hoy te cuesta siete millones de pesos. Y es absurdo que pretendas tú, como cualquier hijo de vecino, ir a comprar un departamento en esa alcaldía. Es una de las alcaldías más caras de la Ciudad de México. Es una de las alcaldías donde más roban a la gente y es una de las alcaldías con más problemas en temas de costos. Si tú en Coyoacán compras un kilo de naranjas en doscientos, en treinta pesos, en Benito Juárez lo vienes comprando en doscientos. Si tú en Iztapalapa pagas un estacionamiento de treinta pesos, en Benito Juárez una hora te cuesta ochenta pesos. La vida se ha encarecido de manera brutal en Benito Juárez, gracias a estas personas. Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí el ratón Tawada de lo que pasó a sus militantes. Permítanme, por favor. Aquí está. Hola amigos, buenas noches. Hoy quiero primero mandarle un abrazo a Sergio, quien fue agredido brutalmente el día de hoy. Yo quiero agradecerle solamente por expresar su apoyo hacia mi candidatura. Ir a volantear a un parque público de esta ciudad y mostrar el apoyo hacia el proyecto del cambio que estamos construyendo en la Ciudad de México. Mi querido Sergio, desde aquí te lo digo y te lo dije por teléfono hace rato. Un fuerte abrazo, mi solidaridad, contadas con todo mi apoyo para las denuncias correspondientes y por supuesto con lo que sea necesario para que esa retina y ese ojo no tenga mayores consecuencias. Y quiero decirle a todos los jóvenes que hoy se dieron cita y los jóvenes periodistas que se dieron cita y seguramente los jóvenes panistas, periodistas y muchos jóvenes que se están sumando a esta campaña. Que no tengan miedo, que vamos a seguir recorriendo esta ciudad y que en verdad no dejemos que el miedo, que la violencia se apodere de nuestras calles y que no podamos hoy salir a manifestarnos de manera pacífica por la opción que queremos escoger los próximos seis años en la Ciudad de México. Les mando un abrazo solidario, condeno enérgicamente esto y por supuesto espero que las autoridades de esta Ciudad de México tomen cartas en el asunto. Ahí están los videos, ahí están los rostros de las personas que hicieron este acto y esta golpiza a jóvenes que lo único que hacían era políticamente expresar de manera pacífica su preferencia electoral para las elecciones de jefe de gobierno el próximo año. El precandidato a jefe de gobierno Santiago Tawada, les quiero mostrar que fuimos amedrentados los jóvenes de la juventud popular, solamente les quiero decir que en el partido somos institucionales, en el PRI respetamos acuerdos y no hacemos este tipo de berrinchos. Así que qué bueno, qué bueno que solamente lo mejor del PRI se está quedando en el PRI. Qué bueno que lo mejor del PRI se está quedando en el PRI, ¿no? Pero pues ya no les queda mucho, ¿no? Ya no les queda mucho, ya no hay mucho aquí la de dónde cortar. Están a dos de irse para su casa. Después sale Adrián Rubalcaba Con un comunicado y dice lo siguiente Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a 10 de diciembre del 2023 Adrián Rubalcaba se deslinda del altercado en el Parque La Mexicana El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba se deslinda del altercado entre particulares que se registró el domingo a mediodía en el Parque La Mexicana Bueno, si eran particulares, particularmente del PRI, del PAN y del PERLE Si eran particulares de un partido, ¿no? Asimismo, desmiente que Jesús Arrieta sea su secretario particular como lo difundieron en medios de comunicación y en redes sociales ya que esta persona renunció a su cargo el pasado 30 de noviembre Ahí están los famosos aviadores, ¿no? Que se van y no se van Ya no están con un cargo, pero siguen cobrando dentro de las alcaldías y siguen siendo el brazo golpeador de estos alcaldes Informó que como parte de los recorridos de la Policía Auxiliar de la Demarcación para garantizar seguridad de vecinos y visitantes se procedió a atender una denuncia sobre un presunto altercado entre particulares ¿Qué te pasa a ti como hijo de vecino si vas a volantear? De inmediato te cae la policía, te llevan para el tambo y te hacen pagar una multa de casi 3 mil pesos ¿Y a estos por qué no? Bueno En el reporte se estableció que en el interior del Parque La Mexicana se encontraba una concentración aproximadamente de 60 personas del Partido Político Revolución Institucional quienes hacían propaganda política Cabe mencionar que en el interior del Parque estas personas se pusieron agresivas físicamente y verbalmente por lo que se procedió al retiro de las mismas sin novedad O sea, no hubo chingazos puro cuento de Taboada y de su gente y del que le dejaron el ojo morado Por lo anterior, Adrián Rubalcaba no descarta que este supuesto contingente de pristas haya sido enviado por el liderazgo del tricolor para provocar y escenificar presuntas agresiones con el fin de responsabilizar al titular de la demarcación O sea, le pusieron un 4, le mandaron un montaje para que ya no estuviera peleando por la alcaldía perdón, por la Ciudad de México para que no fuera jefe de gobierno ya no quieren que sea jefe de gobierno ya le mandaron gente, ya le están sembrando Bueno, es el cuento de nunca acabar hasta entre ellos se mienten abusan de ellos mismos se ponen cuatros hacen todo tipo de porquerías con tal de continuarse postergando en el poder pero aquí no van a poder Clara Brugada lleva una clara ventaja en todas las encuestas sobre Taboada Taboada pues es el líder del cártel inmobiliario que sigue dándole continuidad a esto y bueno, no es solo Taboada, ¿no? que se vayan a Coyoacán a ver cómo están las cosas por de aquel lado todas las alcaldías que gobierna el PAN que se fijen y que se den cuenta de lo que están haciendo y están haciendo lo mismo están creando cárteles inmobiliarios en esas demarcaciones donde gobierna el PAN pero bueno, pues hasta aquí con el reporte amigos, te saludo a tu amigo Don Chairo te invito a que si te gustó el video por favor nos regales un like te suscribas a nuestro canal y compartas esta información hasta muy pronto y gracias por ver nuestros videos ¡Gracias! ¡Gracias!